Y durante una entrevista con el comediante Jimmy Fallon, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aplaudió la campaña de Bernie Sanders. Obama señaló que las ideas de cambio y la energía que el senador por Vermont le ha impregnado a su aspiración, desafiaron a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton a ser una mejor candidata. Sí, de hecho he hablado con Hillary y con Bernie en cierto punto durante la campaña. Y bueno, no sé si me pidan consejos, pero lo hubiera dado de todas formas, sí. Pero bueno, ¿sabes qué? Fue una cosa muy saludable para el partido demócrata tener una primaria disputada. Creo que Bernie Sanders trajo una gran energía y nuevas ideas y presionó al partido y lo desafió. Creo que hizo a Hillary una mejor candidata. Ya el presidente Obama oficializó su respaldo a Hillary Clinton. También se reunió en la Casa Blanca con Bernie Sanders para convencerlo de sumarse a la campaña de Hillary y derrotar al republicano Donald Trump. Nuestra periodista en Washington, Marta Lucía Ávila, tiene el reporte. El presidente Obama hizo el anuncio a través de un video en el Deja Claro que apoya a Hillary Clinton y que estará siempre junto a ella. Resalta las cualidades de la ex primera dama. Dice que tiene carácter, experiencia y que le ha prestado un gran servicio al país, sobre todo como secretaria de Estado. Dice que está ansioso por empezar a hacer campaña junto a ella. Miren, yo sé lo difícil que este trabajo puede ser. Por eso es que sé que Hillary será muy buena en él. De hecho, no creo que nunca haya habido alguien tan calificado para recibir ese trabajo. Ella tiene el coraje, la compasión y el corazón para hacer bien el trabajo.